Curiosamente, cuando hablamos de soberanía, se nos olvida que para ser soberanos realmente no basta con poner esa palabra en la Constitución, ni con ponerla en cada uno de los discursos que nos pronuncian los políticos. Cuando hablamos de soberanía, tenemos que pensar primero que todo en los alimentos que el pueblo de México requiere para no depender de nadie. Y en esta materia, hemos encontrado a lo largo de toda nuestra vida una cantidad de demagogia verdaderamente impresionante. Desde los discursos incendiarios de quienes se llaman revolucionarios pidiendo más reparto de tierras, hasta los burócratas que ya repartieron el primero, el segundo y el tercer piso de nuestro país si lo tuviera, y que todavía hasta la fecha no han desahogado todos los reclamos de tierra que quedaron pendientes antes de las reformas del artículo 27 constitucional. Y todavía hoy, aunque usted no lo crea, existe la espada de Damocles pendiendo sobre muchísimos pequeños propietarios de tierra que pudiendo industrializar su producción, no lo hacen porque hay reclamos que no se han resuelto por la clase dorada burocrática encargada de hacerlo. Quiero la extraordinaria oportunidad este domingo de ser atendido por un extraordinario caballero chipileño, don Carlos Dossetti, a quien le mando un saludo y a quien le agradezco todas y cada una de sus atenciones. Visité esa población después de muchísimos años, invitado para ver la profunda transformación que están teniendo los chipileños en su forma de trabajar y en su forma de vida. Todos sabemos que ellos vinieron de un lugar llamado Segucino en Italia y que guardan todavía las costumbres, las formas y su propio dialecto. Para nosotros siempre Chipilo fue un lugar hermoso de visitar por sus bellas mujeres, a sabiendas de los celos terribles que existían de los chipilenos por cuidarlas y protegerlas. Sin embargo, entre ellos hay amigos entrañables a quienes verdaderamente aprendimos a respetar y admirar con el paso de los años. Chipilo hoy es una de las poblaciones ejemplares más pujantes de México. Ahí siguen ellos con sus costumbres, con su dialecto, con sus tradiciones, pero sobre todo con su empeño y su esfuerzo por mantener la producción lechera en solamente 600 hectáreas que les fueron dadas por el gobierno mexicano a principios de siglos. Ellos crearon organizaciones estrictamente familiares de producción lechera, en donde tienen algunos 25, 30, 40 vacas y viven con las vacas cada día y cada minuto haciendo su producción y de su producción un objetivo. Cuidar una vaca es muy delicado, porque si mi esposa se enoja, pues las consecuencias en la casa de ustedes son terribles y le hago enojar, pero si la vaca se enoja, la vaca produce menos leche y ese es el castigo del productor. Si algo incomoda a la vaca, si no le gusta el frío o hace demasiado calor, si no le da de comer, si no la atiende, si no la atiende en excelentes condiciones, la vaca simplemente traduce su malestar produciendo menos leche. Y en este proceso crítico de competencia, la productividad es esencial. El punto entre ganar y perder es tan delgado que si no atienden todos los días de la semana, de todo el año, pierden dinero. Ellos han logrado verdaderamente un milagro de tecnología. Visitar los establos, ver los sistemas electrónicos de producción, ver cómo procesan la leche y la convierten en deliciosos quesos. Es verdaderamente emocionante. Ver este tipo de organizaciones que son un ejemplo que ojalá y se repitiera a lo largo y a lo ancho del país y que fuera, como señaló Ernesto Zedillo, una política de Estado, proteger a quien trabaja en la producción de alimentos, porque entonces sí le estaríamos dando a México la palabra soberanía con mayúsculas. Pero además, la transformación que me impresionó es que aparte de cuidar a sus vacas, se ha venido desarrollando una fábrica de muebles que opera con la maquila de pequeños talleres que al lado de los establos de las vacas han venido educando a los mismos chipileños a cómo trabajar la madera. Y actualmente exportan a 90 países del mundo sus productos, siendo una fuente importantísima de empleo, de trabajo fecundo, de divisas para el país que tanta falta nos hace. Me decía Carlos Dossetti que lo que ahora ocurre en Chipilo es que les hace falta mano de obra calificada, porque ellos trabajan sus estados. Pero la demanda de muebles es tan grande que si en este momento mil gentes calificadas pidiesen trabajo en Chipilo, lo tendrían. Y la verdad, no se vale que cuando hablamos de desempleo se pierdan de vista estas extraordinarias oportunidades que no solamente significan para quien vaya a un trabajo, sino seguramente va a significar al estar en contacto con gente tan brillante una extraordinaria oportunidad de sufrir una metamorfosis cultural de progreso que ojalá y se erradie en todo México.